Preguntarte es lo siguiente, Quentin. Pinoy el otro día también fue... ¿Sancionado por Flamero? Fue acusado por... No, por Flamero no, peor, por racista. No, no, es que le dijo al señor... ¿A quién se lo dijo? A quién, le dijo perro coreano. Eso, le dijo Korean Dog. O sea, que no... Korean Dog. Pero claro, si miras el factor común de Pinoy y de Forgiven, ¿cuál es, Quentin? Pregunta de examen. Que han jugado en Gambit. Vale, hasta ahí bien, pero más profundo. ¿Son griegos los dos, no? No, no son griegos los dos. ¿Cuál es la fuente de todo mal? ¿Cuál es la fuente de todo mal? Que los dos han jugado con Ghost of Pepper. ¡Ah! Hay una teoría de la conspiración que es Ghost of Pepper, el que corrompe a los ADK de Gambit, haciéndoles volver tóxicos. Pero bueno, una teoría que es un poco chorra, teniendo en cuenta que Forgiven estuvo un año baneado por Flamero. Sí. A ver qué pasa con Moves ahora, pero es una teoría de estas que, bueno... Dice ahora mismo Programmer y Nechata que le mandamos un saludo, que fue con cariño y respeto. A mí, no sé, que me digan CoreanDog es que no... A ver si soy coreano, evidentemente. Porque además en esos países el tema de la apatia y el respeto y el honor se... Yo sé que aquí eso no lo dicen y es como, pues vale, muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Pero allí, ostras. Aquí tenemos el ejemplo de Svenskeren. Taipei Chinchón. El Svenskeren el torpe del entonces. En fin. Último van por parte de H2K. 12 segundos para poder realizarlo. Aquí tenemos a Cabochard, Cabochard que debe estar pensando. Por favor, dejarme hacer carrito, no como ayer. Que fui legendario y perdimos. Van de Sivir y primer pick. ¿Para Moves, Corki? ¿Puede ser? Podría ser. Ya veremos cuál es el plan por aquí, Cabochard. Que el pobre, en fin, espero que le paguen un fisioterapeuta porque le debe doler la espalda. Quentin, cosa fina y es el único que saca el carro. Por cierto, Lauro, me encantan las cuestiones de lógica del chat. ¿Es posible que un hombre se case con la hermana de su viuda? Si es la hermana de una viuda, el hombre se ha muerto. ¿Cómo se va a casar un muerto? Son unas cosas más chungas que hemos visto, Quentin, que la gente es muy rara. Fizz, primer pick para Cabochard. Ahí está, directamente, directamente, Quentin. Fizz, directamente para Cabochard, no se lo han baneado y sin saber contra qué va a jugar. Se atreve a jugarlo contra H2K y veremos si él solo puede sacar el carro en esta partida. Son todos los chicos de H2K, doan el Loblex a los mandos. El Gragas de Loblex se huele desde aquí. Vamos a ver qué pasa con Alistar. Pero esto, Quentin, debería ser Gragas Alistar. Sí, Gragas Alistar. Gragas Alistar. Confirmamos, Gragas Alistar. Voto por Gragas Alistar. Confirmamos, Gragas Alistar. Yo votaría por eso. Pues yo elegiría a Kalista de otra cosa, pero Gragas Alistar. No pone la pena que Kalista esté baneada, Quentin. O sea, te perdonan porque sabemos que has estado... ¡Hola! Estoy todo cegato, chaval, es verdad. Pero ahí está ese Gragas Alistar. Claro, has mirado en algún sitio, ¿verdad? No, Quentin, ¿dónde quieres que mire? Pues no lo sé. Le has sacado tu bola de cristal. Anda, yo también. Le he sacado mi Palantir. No, pero era bastante lógico. Kalista, tío. A Loblez le gusta muchísimo jugar Gragas. A Kaysing le ha manejado tres. Sibir está fuera. Kalista está fuera. No hay un pick prioritario para Giarran que en esta partida probablemente va a jugar Zinx. Así que... Y por cierto, está muy loco si juega Zinx. Pero bueno, ahí está. Diamond que va a jugar con Rek'Sai. Interesante. Por cierto, yo aquí ya me voy a poner un poco más serio. Lo digo por una persona en el chat que lo ha dicho con mucha educación, pero señor Itzyehei creo que está bastante equivocado. Taipei Chinchón en Taipei o en Taiwán, que es donde estaban allí, no es una tontada. Lo que pasa es que aquí las palabras nos creemos que puedes decir lo que quieras en cualquier parte del mundo y allí el motivo para empezar, traición a la patria y segundo, como has hecho traición a la patria, te pueden fusilar en la calle. Si la persona a la que le haces la acusación no hace algo. No lo podemos tomar a cachondeo o no, pero eso en el mundo real, por desgracia, eso todavía existe. Así que no digamos tonterías de... Eso es una tontería, porque es una tontería aquí, allí no. En fin. No, no, allí cuenten este tipo de historias, en fin. Se miran muy en serio. Rumble y Tristán. Eso fue una ofensa bastante... A todo un servidor, lo que hizo Sonskeren. Y claro, no es como nosotros, ¿no? Cuenten que ese sentido de la patria, quieras o no, no lo tenemos tan fuerte. Alguien se mete con España y no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Tampoco nos envalentonamos. Habrá quien sí, habrá quien no, pero así como norma general, ¿no? Ahí en cambio el nombre de Taipei, Chinchón, les hizo incendiar el servidor. Pero bueno, fíjate en H2K. Al final no es Jinx y me parece una buena decisión contra Rek'Sai y contra Fizz. Era un suicidio jugar Jinx. Va a ser Tristana para Giarnan. Nodoamne que va a jugar su Rumble. Y cuidado aquí los chicos de Gambit que se pueden hacer con una composición muy interesante, Quentin. Con su Pepper que puede jugar. Está Morgana contra Alistar. Me gusta finalmente Betsy con Jace. La composición de Gambit. Me gusta y me gusta mucho. Esto es ganable. A ver, por cierto, una cosa. No os toméis tampoco, literal, que por hacer eso tengan que hacer lo que he dicho de fusilar y tal. Pero sí es verdad que pasa, ¿eh? Y ya lo digo en serio. A mí me enlistece, pero qué queréis que os diga. Que luego podemos entrar en el debate de que eso no tenía que insistir. Pues mira. Pero lo digo en serio. En fin, vamos a dejar el debate porque no es un tema agradable. Último pick que tiene que hacer H2K en principio es para Ryu. Aunque en su día el Rumble medio siempre se ha jugado. Pero no. Esto va a ser un Twisted Fate, imagino, por parte de los chicos de H2K buscando potenciales cazadas. Algo de respuesta al split push de Kaboishar. Ari. Ari, ¿en serio? Hombre, si le apetece jugar Ari. Si no, si le apetece jugar Ari y dejar el chico de joder a Ari que juega lo que le da gana. Quentin y Ryu. No le vamos a discutir los picks. O sea, Ari también funciona muy bien con Gragas. Por lo mismo que me os he explicado muchas veces. Le tiras el barril a alguien, lo aíslas y entonces todos los skillshots de Ari a la boca de la pobre víctima. Quentin, lo normal es que no lo cuente. Composición de H2K que no está nada mal. Me gusta más la de Gambit, Quentin, pero H2K es mejor equipo. Así que deberían hacerse con esta partida. Ya sabes que es como funciona esto en la LCS. Pero bueno, con el pick de Ari. La raposa, por no decir zorra. De nueve colas. Ya para H2K y con esto tenemos los 10 para la grieta del invocador. En el equipo de Gambit, Cabochard que va a jugar a Fit Diamond Prox. Con Rexhaibetsi, con Jays, Mubz, con Corki y Gosupeper con Morgana. En el equipo de H2K, Domne que va a jugar con Rumble, Lowex. Con Raga, Ryu, con Ari, Jernan, con Tristana y Kaysing con Alistar. La del Toro Lowex. Segunda partida del día. Recordamos que si Gambit pierde Gambit quedará bastante tocado de cara a entrar en los play-offs. Con opciones. Si luego entramos en Kerem, Enchi, Roca también lo hagan. Pero esto ya, Rarum, es otra historia. Así es, así es. Vamos a ver qué sucede cuando tiene la grieta del invocador. Va a ser un partido interesante, un partido importante especialmente para los chicos de Gambit. Por cierto, la foto de Mubz que parece la foto del DNI. Con Photoshop. No con Photoshop, eh. Con Photoshop. De potato. Pero bueno. De hacer Photoshop, eso sabe algo el amigo satánico de la tormenta, eh. Nuestro satánico de la tormenta, perdona, es un master photoshopper. Por eso. Aunque no lo parece, pero lo es. Es un artista, eh. Es un artista. Ahora, da miedo en la calle si no le conoces. Cada vez que tú lo ves todo metalero, todo satánico, con cara de como me mires mal, te voy a arrancar la lluvia para mordiscos. Cuando ves que dice, Kiyo, que va a ser hippie ese. Entonces ya ves, Quentin, que es especial, es especial, satánico. Un miembro... Un miembro entrañable del grupo, hombre. Sí, miembro, Quentin, muy, muy entrañable de nuestro querido grupo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en este early game. Los chicos de Gambit preparando la 26-14. ¿Ve? Kigo, supe, peridai, a ver si le meten un hechizo oscuro a alguien. Me extrañaría bastante que Gambit planteara un cambio. No, lo que van a hacer Gambit es responder al cambio de líneas de H2K inteligentes. Saben que H2K va a mandar a Giarran y a Kaysing a la top lane. Oh, cuidado, el baiterinho. Ahí hay el lowlegs. Está muerto. Y ahí llegaba el pechazo. Se dio la vuelta, Gosu, Pepe. Ay, madre mía, Gosu. Buen binding ese, eh. Sí, señor. No sé si lo ha tirado esperando a que cuando lo viera el lowlegs utilizar... Otro pechazo, Lurex, este sí. Y ahí está lo amne con el lanzallamas de Rumble. Pues, Rarum, esto es como el típico que va en el metro haciendo huecos, ¿sabes? Rumble va ahí. Peligro, peligro, peligro. Ha abierto el camino, ha puesto el guard. Y vaya binding, vaya binding, Gosu. Gosu, pero meten los buenos tiempos. Bueno, Quentin, ahí tenías la carnicería ya montada. Una pena, una pena por parte de los chicos de Gambit. Ya te digo, no sé si lo que quería hacer Gosu era tirar el hechizo oscuro esperando que el lowlegs al verlo instintivamente tirara destello y por misterios del League of Legends cayera justo encima del hechizo oscuro. Pero hemos visto que no ha sido así. Así que, Quentin, tampoco pasa absolutamente nada. Volvemos a lo normal. Parece que los chicos de Gambit no quieren ver ese 2 contra 2. Fase de líneas estándar. A ver qué tal se los apanea Diamond en la jungla. Espada larga, 3 potis, maestros de utilidad para Betsy. Maestros de utilidad también para Ryu. Y Quentin... Vamos a ver qué tal moves, ¿no? Pero me da a mí que esto va a ser Cabo Shard all over again. O saca el carro él o esta partida se pierde. Incluso sacando el carro él se puede perder la partida. Es difícil, sí. Hemos visto alguna vez como... Como moves... Bueno, ayer mismo, ¿no? Con Korki hacía una partida muy buena, en mi opinión. Lo que pasa es que Gambit tuvo malas decisiones al final y por eso perdía. Una partida que podía haber ganado perfectamente. Pero Rarum, al final, la manera de ganar la partida, y mira que lo decimos veces, pero no por ello deja de ser verdad, es tirar la base. Hasta que tú no la consigues, puedes perder. Hay partidas en las que es más complicado que en otras. Lo mismo podemos decir de H2K para conseguir la de top. H2K que es el mejor equipo estadísticamente hablando en cambios de línea de toda la LCS europea. El equipo que más ventaja consigue haciendo este movimiento. Y no por ello quiere decir que se van a llevar la torre antes o después, sino porque ellos son los que sacan más ventaja haciendo estas cosas. Obamne mira cómo quiere dejar que los minions destruyen la torre. No le des, no le des. Se ha equivocado ahí, podría haber congelado la línea incluso. Pero bueno, claro. No es una gran pérdida. Esto va a ser cuenta de intercambio de torres por torres. Vamos a ver si los rusos al menos intentan ese primer dragón del partido, rusharle, que están los cuatro ahí. Podrían hacerlo relativamente fácil. Pero claro, es una situación cuenta en que esto favorece mucho a H2K. Y la explicación es muy sencilla. El jugador clave de Gambit, Kavoshar. Y ahora mismo se verá obligado a jugar al 1 contra 1 contra Odamne con la gran desventaja, porque es una gran desventaja, de no tener torre. Eso lo abre a todo tipo de gankeos, especialmente por parte de Lowlegs o de Ryu cuando suba a nivel 6. Oh, no he dicho nada, porque parece que... Cuidado, bueno, ¿qué pasa aquí con Jernan? Ese hechizo oscuro, Gosu. Sí que está más justificado. Esperaba que Jernan utilizara el salto, pero claro. Cuando ha visto hacia dónde iba, Quentin ha dicho, venga, hasta luego. Y Quentin, lo que te comentaba. Eso deja a cabo el shag abierto para gankeos y es el jugador clave de Gambit. Es el jugador que quieres parar. Ya nos va con ese frasco de pociones, también la espada larga. Sable de escaramuza para Diamond, es de los pocos que todavía se sigue haciendo su objeto. Espada larga, así que encantamiento del guerrero en camino. Y me sorprende, aquí Quentin creo que Diamond está cometiendo un error. En mi opinión debería ir a por Ceniza de Bami. Más que nada... Rescoldo de Bami, perdón. Más que nada porque su equipo necesita un tanque. Sí. Volvemos a lo de siempre, ¿no? El rol que tiene que asumir cada personaje, pero... Es que ya es lo más complicado, porque al final la naturaleza del personaje... Puedes hacerle tanque, pero... Tampoco es que sea un Shen, por decir algo más caro. En fin. Momento de pushear la torre. Ahí vemos como poco a poco Kiarnan va mitigando ese objetivo. Como HEOSKA quiere pushear top para que... Y con buen criterio, Cabo Char no pueda congelar la línea y sacar mucha ventaja. El tema está en que solo por los minions que hay, va a sacarle farmeo a Obamneseguro. Obamneseguro. Obamneseguro, que lo hemos dicho muchas veces, es el top laner que más influye en el daño de su equipo. Pillaban a Mub, el escudo negro. Tiene la granada encima y está Gossu Peber, el binding pilla Kassin. Bien bloqueando a Alistar, gran combo de H2K. Al final quedan todos más o menos parejos. Pero hay una ventaja que tiene Alistar, que Korki no. Perdón, Tistana, que Korki no. Y es que Alistar cura. Además, está por partida doble, porque tiene también el escudo del Relicario. Detrás tanto, Quentin. Tenemos que en el de farmeos se mantienen bastante empatados. El plan por H2K tiene que ser muy claro. Especialmente después de la partida de ayer, campear a Kaboshar e intentar asegurarse. Ha estado bastante bien que Diamond pudiera tirarle de aplastar a los lobos. Al menos así tiene Kaboshar ese espectro que le patrulla a esa zona de la jungla. Hace que gankarle sea más complicado. Especialmente ahora que Ryu ya está al 6. Y que el Lowlex acechaba la zona. Así que Quentin de momento todo bien. Y cuidado, Ryu. No llega la sangre al río. Mientras tanto, Moves 36 súbditos contra los 44 de Giarnan. Un Giarnan que nos va con una espada larga, Quentin. Una espada larga que se lo ha comprado... Porque sí. Y por cierto, Quentin, una pequeña aclaración sobre los números random que estamos diciendo. Porque nos están pidiendo que digamos siempre la 13-14. La gracia es que como todas las jugadas son diferentes, no se utiliza siempre el mismo número. Por eso a veces decimos 25-16b, 34-17-14. No tiene que haber. Son números random, señores. Esto, Quentin, lo sacamos de un día que estuvimos jugando con los MVP's. Creo que era Java el que lo hacía. Me hizo gracia y lo he incorporado. Java. No lo sé. Sí, creo que era él. No lo sé, yo ese día no estaba. Estuvimos jugando con ellos. Ahí llegaba el Nocaff. Pillaba también en aplastar a Doamne Cabocha nivel 6. Buen flash de Doamne por si acaso. Bueno, por si acaso no. Es que si nada, el pescado estaba muerto. Y la primera sangre cerca. Decía yo que con el farmeo Fiji iba a conseguir ventaja. Mira cómo Lulex aquí. Bien, está cerca. El pechazo pilla a Cabocha. Llega el escupe Llamas. El Santo de Fiji hacia la Torre. En Nocaff también. Y primera sangre para Cabocha. Ardaya, vamos a palmar. Kill para Lulex. Y a ver Cabocha cómo sale de esta. Otro pechazo. El flash perfecto. El barril y doble kill para Lulex. Sale beneficiado de la jugada H2K por mucha primera sangre que le hagan a Odo Amno. Sí, ha conseguido esa primera sangre. Al menos Cabocha. Malas noticias para H2K, Quentin. Pero bueno. Uy, este teleport de Doamne es muy profundo. A ver qué sacan de aquí. Con la ulti. No, no, lo que buscan es la Torre y Dragón. O deberían buscar. Bueno, claro. Pero con Lulex arriba, Quentin. No creo que puedan. ¡Ah! Ahí está esa Torre que además va a aguantar una oleada más. Pero bueno. No va a durar demasiado. Tanto Moves como Goso tienen que irse. Moves. Que nos va a volver con ese brillo de espada larga. Los mismos objetos que Cabochar. Salvo que añadimos las botas para Moves. Antes tanto, Disfraz encantado para Odo Amno. Fíjate cómo se esperan a que todos los súbditos caigan. Para llevarse esta Torre por delante. Es que es todo lo que tienes que hacer. Tanto. Cuando nos referimos a que hay que hacer eso es porque así dejas la línea tal y como viene directamente. Entonces no pueden... Bueno, al final a la larga sí puede congelarla el equipo que no haga el primer last hit, ¿no? Pero no compensa tanto tiempo. Por cierto, muchas veces Hitox y yo en el NLCK hablamos de los números mágicos de los midlaners. Pues Sari, 80 minions. Eso ya es un número muy, muy, muy mágico. Morelo, Nomicón terminado para salir de base en el primer back. Y el salto de calidad es muy grande. Evidentemente Betsy también tiene el suyo. Y es una partida, ahora, donde el farmeo bajísimo. El único... Bueno, el único no. Los únicos que están al nivel son los midlaners. Porque el resto... Muy floja está la cosa. Sí, sí. Pero bueno, Quentin, de todos modos, era un tipo de early game que nos podíamos esperar, ¿no? Un early game relativamente lento, salvo esta puntual acción que hemos tenido aquí. Porque los chicos de Choska necesitan tiempo para Tristana. Los chicos de Gambit necesitan tiempo para Kavoshar, principalmente. Sobre el papel también necesitan tiempo para Betsy. Pero claro, aquí cuando te dicen quién va a sacar el carro, pues ya ves que es Kavoshar y por eso están tirando a por él. Y Kavoshar se da la vuelta, va por Giana, le ha empujado en el pescado, está muy tocado. Giana en el curar, en el flash también. Kavoshar va a ser el que palme. Kill para Giana, en tercera muerte, H2K. Ahí está. Bueno, pero al menos Quentin parece que los chicos de Gambit van a sacar algo bueno de esto. Ryu que está un poco zoneado y cuidado porque saltan a por él. Le sacan la ultimate Betsy, que recibía esa orbe. Pero el objetivo es la torre y va a conseguir defenderlo Ryu. Y ahí viene también Oane, el chan no impacta, van a por Gosupeper. Llega el curar, el segundo al poner, flashe el chan tampoco. Tiene que flashear también Gosupeper. Le sigue Ryu y kill fácil para H2K. Qué bien lo ha hecho Ryu. 4-1. Y una jugada que parecía buena para Gambit. Al final no lo sigue. No, al final no les ha salido bien para nada. Quentin no conseguía el premio gordo que era esta torre de en medio. También Gosu aguantaba demasiado el destello innecesario esperar tanto. Debería haberlo tirado junto con Betsy. Pero bueno, ya veremos cómo ha avanzado el panorama. De momento es encantamiento del guerrero. En Kavoshar confiamos que últimamente el pobre no tiene espalda. Suficientemente como para carrelear a todo Gambit. A ver, loblex aquí. Está Moves cerca. Ramble, Moves no tiene destello. Teleport por parte de Kavoshar. Sí, sí, sí. El barril es bueno, pero Lule debería morir. Ahí está. Kill para Moves. Diosdame, ya puede correr. No tiene ulti todavía. Vamos, Betsy. Un poco de sangre ahí, hombre. Pero espérate, porque esto a Gambit le puede salir. Claro, Darnia ha recuperado la ulti justo ahora. Ya, pero esto debería ser dragón. No creo. Me puedo confundir, Rarum, pero sinceramente no lo creo. Va a ser torre de medio para H2K. Y dragón para H2K probablemente también. Porque tiene pinta, eh. No lo dudes, eh. Aquí Gambit fatal. Pero bueno. Ahí está, consiguiendo el dragón H2K. Quentin, un dragón importantísimo. Pero bueno, Quentin, es que es eso, ¿no? Estamos hablando de H2K. Un equipo contra Gambit que... A pesar de que han demostrado mejoras desde el principio del split hasta hoy. Siguen estando bastante, 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 bastante flojos. Estás decepcionado, Rarum. No, 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 no. Estoy melancólico, Quentin. Estoy melancólico. Si tuvieran Alex Ditch, Darien y Genja aquí, esto sería probablemente distinto. Pero bueno. Han pasado los años. Las cosas cambian. Todo muere, Quentin. Y todo lo bueno se acaba. Es un poco triste. Aunque hay cosas que nunca vuelven. También te lo digo. Bueno, hay cosas que nunca mueren tampoco. Porque, en fin, todo esto va a quedar grabado en internet. Sí. Pero bueno, no pongamos profundos, que me da la risa. Queda en el sitio donde probablemente nunca se pierda internet, efectivamente. Además, estos de Google son buenos manteniendo las cosas arriba. Pero bueno. Mientras tanto, el partido sigue. Ya te digo, los chicos de H2K, mejor equipo que Gambit. Mejor equipo en rotaciones. Mejor equipo en control de objetivos. La fase de líneas ya les ha ido bastante bien. Así que podemos esperar control por parte de H2K. Y mano de hierro. Vamos a ver aún así cuál es el plan. A ver si Cabochard puede sacar el cabo carro. Mientras tanto, Betsy con ese embrutecedor. La mana Mune. El 3-1 en torres bastante doloroso. Pero claro, es eso. El H2K lo único que tiene que hacer es administrar, ¿no? Seguir buscando esas torres con Tristan. Asegurar el segundo buffo de dragón. Y ahí es donde empieza verdaderamente la fiesta. Ryo, mientras tanto ya con el Morelo no micón. Y esas botas de penetración mágica. Ahí se tragaba el boloncho hasta el fondo. Mientras tanto, Gernan. Espadón, pico, espada larga. Bacterio, fuego, brillo para Moves. Un Moves que el pobre Quentin está intentando dar el pego también. Pero... Yo creo que para la papeleta que le ha tocado lo está haciendo bastante bien. Sí, sí, sí. Vamos, yo te decía ayer... Ah, no, a ti no. A Keyleth en la taberna. Que el objetivo de todos los equipos que juegan contra Gambit era campearle. Aquí pillaba nada de moda. Como sale esta Lulex en problema. Sale con el pechado el flash también. ¡Madre mía! Voy a barrir Lulex. Y Diamond puede caer. Quiere llegar Kassin. Al final aparece Cabochard. Va a bloquear el kill. No mueren ninguno de los dos junglas. Aunque Ryu busca a Karnazza. Busca a Betsy. Ahí busca también a Char. Perfecto en la cara. Betsy muere. Kill para Gernan. Bueno, ha dejado el kill a Gernan ahí. Es exactamente lo que comentamos. El equipo de H2K está esperando a Tristana. Consigue ahí el kill. Lulex que hace que no con la cabeza. Ya puedes hacer que no, amiguete. Un jugador mejor te hubiera matado seguro. Ahí tiene esa stabi. Tiene también esa piedra de visión. Los chicos de H2K que se ponen ya un poquito a poco por delante en el margen. El marcador de oro con Dain. Lo va a tener difícil Gambit para evitar los asedios de H2K. Principalmente porque apenas tiene el limpiado de oleadas. No vas a poner un feed a limpiar oleadas. Y me temo yo que Cabochard no va a poder sacar el carro. Aún así le está pegando una paliza a Odo Amne. 105 sub 2 a 61. A pesar de esa vara innecesariamente grande que tiene Odo Amne. Trinidad completada para Cabochard. Trinidad completada para Moops. Tiene infinito espada larga para Gernan. El próximo Draco, aunque no le puede quedar demasiado. Ya tiene también este hábito del espectro Diamond. Y vamos a ver cuál es el plan. Porque ya vemos que Lowlegs nos acerca. Digo, no se aleja casi nunca de la top ni cuidad. Porque aquí les pueden hacer la envolvente. ¡Oh, Lowlegs! Esta vez no se escapa. Y ahí llegaba la última y por parte de Lowlegs. Llega el pechado también. Cabochard en problema. Pero Lowlegs es el que cae. Kill para el propio Fizz. Otra más para Gambit. Mal asunto, mal asunto. Y por cierto, Larum, como siempre, una de saludos que me lo están pidiendo por Twitter. Un saludo para... Shuzke. No sé si lo ha dicho bien. S-H-U-Z-K-E-D. La intención es lo que cuento. Sí, ya sabes que yo lo de la pronunciation nunca he sido un experto. Por eso me gusta decir madafaga como lo haces tú. Porque ahí... Ese es nuestro idioma, ¿sabes? You feeling me? Pero bueno. Ya que estamos así en modo saludos. No sé si nos estará escuchando todavía el señor Alex. Que nos está escuchando desde la playa con su colega Kik. Le he hecho retuito a la foto hace una hora. Creo que todavía sigue por aquí. También un saludo para Uruguay. Que nos va a pedir a Chori Games. Y el señor Diego Di Poncho, cuenten. Que antes lo estabas comentando, ¿no? ¿Quién es el viewer que nos está viendo desde más lejos? Nos han enviado fotos que son no concluyentes del todo. Bueno, venga, saca la lupa, Sherlock Rarum. No concluyentes del todo, pero sí que pintan muy bien. Nos sigue desde Minnesota, Estados Unidos. Minnesota no está tan lejos. No voy a mentir. Te quiero decir, te quiero decir. Que no te creas que está Minnesota, tío. No sé. Ale, que sí. Pero no es Vallecas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, pero tú imagínate. Es un récord fácilmente superable. Después teníamos también un chico. Que nos decía que nos estaba escuchando desde Nueva Zelanda. Yo me lo creo, pero no ha juntado foto. Así que dice que está en su habitación y que es de noche así que no puede hacer foto. Pero bueno, ya lo confirmaremos más adelante. Pero de momento el récord lo tenemos en Minnesota. Sí, a ojímetro. Aunque creo que Uruguay queda más lejos. Bueno, ya me entendéis. Lugares raros, señores. Lugares raros. Desde Minnesota hay poca gente que nos escucha. En cambio desde Uruguay hay bastante gente que nos escucha. Un saludo para toda Latinoamérica, por supuesto. Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, sigamos aquí con el tema. Este partido cuenta y pinta mal para Gambit. 900 de oro. Vamos a ver, insisto. Es la única pregunta que tengo para este partido. Si Cabo Sharp puede sacar el carro vasto. Aún así es League of Legends. Pueden suceder cosas muy inesperadas. Aún así, H2K es bastante bueno. Muy buen equipo controlando ese tipo de eventualidades. Para evitarlas. Ese dragón que está vivo de momento siendo ignorado por parte de ambos equipos. Hasta que Lowlegs le empieza. Los chicos de Gambit que no tienen ni un triste guardián de visión en esa zona. Así que probablemente va a ser dragón gratis para H2K. 2-0 Tristana. Mal asunto. El Quentin Hjernan es el hipercarry del equipo. Y vamos a ver cuál es el panorama. Pero así entre tú y yo... Es que claro, fíjate como Diamond también está jugando orientado a Cabo Sharp. Es que la partida es Cabo Sharp. Si Cabo Sharp saque al carro, gana. Si Cabo Sharp flaquea, pierden. Así de simple. Yo creo que al final muy al límite sí es eso. Porque es algo que ya vamos viendo todo el split. De hecho Cabo Sharp ayer era el único de Gambit que estaba en la partida. Y el que siempre mataba a Froggen. De hecho Froggen debería pensar que hay que ir más pesado. Pero yo juraría que de las 8 muertes cuando iba al legendario. 5 fueron sobre Froggen. Y además casi todas con teleport. Por, con botas de forward. Ulti y kill. En fin, H2K que se juntaba para buscar aquí la presión en bold. Lo que pasa es que pulsear a Jace y a Corki yo lo veo complicado. Amigo Rarum. Y Cabo Sharp se va a probar. El pescado es bueno. Le saca el flash. Esto debería ser kill fácil. Y además con Diamond más todavía. Vaya tele. Se lo roba Diamond. Eso no es una brillante idea. Un mal asunto ahí. Conseguir un kill sencillo. Quentin los chicos de Gambit. Bastante, bastante sencillo. El pescado verde de Cabo Sharp era bastante bueno. Pero claro. En el momento en el que Diamond las hitera al kill con la Q estando enterrado. Eso feo. Mejor que el se lo que de Cabo Sharp. Pero bueno, ya te digo. Tampoco es un kill que vaya a significar mucho. Quentin kill vacío. Eso sí, Cabo Sharp sigue 150 casi súbditos. Respecto a los 92 de Odo Amne. Buen asunto. Hay Kaising que lo robaba. El picuchillo grande. El pollo grande. Comentín. Río mientras tanto tiene pinta que va a ir a un Rabadon. Falta ese tomo amplificador. Mientras tanto Betsy. Espada larga. Pico. Últimas palabras. En camino. Y Comentín de momento partía bastante lenta. Pero como te comentaba antes. Esto favorece claramente a los chicos de H2K. Gambit tiene una buena composición en el split push con Cabo Sharp. Tienen también una muy buena composición de pokeo. Si lo visualizas en Kousu. Puede dar ese hechizo oscuro. Y a partir de ahí tantos moves como Betsy. Lo tienen muy sencillo para colar su pokeo. Cuidado a ver qué pasa con este ufo rojo. Se lo va a quedar Río. Y a Río le va a gastar ahora mismo Cabo Sharp. En fin. Llegaba el salto. La ulti le saca el flash. El pescado. No era especialmente bueno. Qué bien. Está Cabo Sharp aprovechando los fallos. Por cierto. Aquí Río que ya dice. Mira. Por farrasear. Y a ver qué pasa con el azul. Que me imagino que se lo van a dejar a Río. Río es que no lo quiere acabar. Efectivamente. Se le acaba al final. El señor Gragas. Y ahí está como de Cabo Sharp. En problema. Kill para Jarnan. Y qué bien. Se ha hecho Gavne. Gran ulti. Sí ha estado bien. Pero Quentin aquí. Esto no es un kill vacío. Como los que se ha estado llevando Gambit. Se llevan esa torre de Tier 2. Con muchísima facilidad. Ampliando esta diferencia a 1600. En el marcador de oro. Así que buen asunto. Por parte de los chicos de Gambit. Digo de H2K. Gambit. Muy mal asunto. Muy mal asunto. Cuentín. Todavía estamos esperando a que se junten a sediar. Algo que me temo que no va a suceder en toda la partida. Y cuidado aquí. Es que Hernán. Que se ve muy envalentonado. Pone a Gaia Monfino. Se ha visto valiente porque podía. Si no. Y tanto tenía todo el equipo detrás. Pero bueno. Cuentín aquí el tema al fin y al cabo. Sigue siendo más o menos el mismo. Hay que buscar esas torres de Tier 2 por parte de H2K. Están ahora mismo en un momento de forma muy muy bueno. Damne. Esas botas de penetración mágica. También el Zonias. Muchísimo daño y una capacidad de un teamfight muy muy buena. Llegamos por donde nos va a tirar el Cabo. Shard. Tiene pinta que eso va a ser un sorbe maleficios. Botas de reacción de enfriamiento. Sorbe maleficios también para Betsy. Últimas palabras que tendrán que esperar. Mucho daño mágico en la composición de H2K. Rumble, Arie, incluso a Gragas. La Tristana que ya nos va con ese bailarín Lowlex. Con el prestaje de Randuin. Para asegurarse que una vez inicia Gambit. No se le escapan. Y cuenten es eso, ¿no? El próximo dragón probablemente va a ser también para los chicos de H2K. Que ahora deberían jugar al juego de la presión. Meterle presión a Gambit. Y estar enterrados en esas torres de tier 2. Y a partir de ahí. Nashor. Más dragones. Pero cuente ahí lo primero. Las torres de tier 2. Pasito a paso. De todas maneras, lo de las torres ya sabes que en el momento que consigues una buena rotación no tiene por qué ser literalmente ir a por la torre de tier 2. Si hay algo que está haciendo muy bien Gambit desde que está Kabocha en el equipo y Kabocha le ha asumido un poco el rol de jugador influyente. Si quieres llamarlo así. Es que le dejan las líneas. Aprovecha muy bien el teleport que pueda llevar. Porque en este metagame el teleport es prácticamente un hecho todas las veces. Bueno, ya no en este metagame sino desde el cambio el año pasado. Que se dice pronto, ¿eh? Y ahora mismo, por mucho que fuera Doamne con el Zonya, es que yo veo complicado que aguante al pescaíllo. Pero bueno. Darum. Nunca se sabe. Y lo que sí que está claro es que Gambit está aguantando bastante bien. 25 segundos para el tercer dragón para H2K si lo consiguen. Y aquí Odoamne. Tanto él como Fizz tienen el factor del teleport. Fizz con Homeward. Y me parece a mí que va a esperar en base. Aunque ahora ha salido. Sí. Así que... Maldición del caster, QuentinLol. Sí. Que se va a esperar en base. ¡Hasca! Pero bueno, ahí está el ser de maleficios que comentábamos antes para Kabocha. Y ahora vemos que Gambit tiene muy poca visión de la grieta del invocador. Este dragón que acaba de sobrevolar la grieta para aterrizar. En su sitio. Mientras tanto, Kaysing buscando esa gloria justiciera. Claro, me escucho la música, ¿eh? Gosu, Quentin. Con ese crisol de Mikael. Y Quentin, tercer buffo de dragón. Ahora mismo hechos que lo que puede hacer es lo que hemos comentado tantas veces. Puedes sentarse, dragonear y ya nos veremos en el cuarto y en el quinto dragón. Que vas a tener que venir a pelear. Te gusta el dragón. Por necesidad, tienes que hacerlo. Ya hemos visto hoy un ejemplo muy bueno en la partida de SK Telecom. Así que no hay ninguna duda de que al final tienes que pelear a los dragones. Como mínimo, yo creo que el cuarto ya es bastante arriesgado dejarlo. Pero, oye, que hay equipos que dicen directamente... Acuérdate de las declaraciones al principio de temporada de muchos equipos de... Ah, está el quinto dragón. Cauja. Por cierto, aquí se escucha la calma. Rarum es como silencio intentando cazar. Al amigo Odo Amne. Y le damos que esquiva bastante bien las habilidades. Que poco le ha hecho Ryu. Poquísimo, de hecho. Pero bueno, Quentin, en este bufo de velocidad de movimiento es que, fíjate... Puede ser en a Kabashar haciendo split push que no vas a puxar más rápido que una Tristana. Ahí está. A tomar viento esa torre de Tier 2. Odo Amne al uno contra uno contra Kabashar no debería poder hacer demasiado por no decir nada. Kabashar que nos tiene ese elixir, 206 de daño de ataque. Va a asegurar esa torre sin demasiados problemas. Torre de Tier 2 por Torre de Tier 2. El problema para Kabashar va a ser huir de aquí. Francamente creo que debería llevarse la torre y utilizar el teleport al instante. Odo Amne no puede cortárselo de ninguna manera. ¿Y ese ulti? Bueno, Quentin. En fin, el peor ulti de la historia. Madre mía, qué jugada H2K. Y ahí llega Ryu también en el salto. El pescado sobre Ryu. Kabashar que busca premio. Lo que va a hacer es morir. Pero a H2K le sale caro el kill. Sí. GIF. En fin. Clarum, esto es el LDSB play, LDSB fail de la semana. No sé, ahí está ultimate de Adame, Quentin. Ya te digo que debería haber por el bosque alguna ardilla que lo ha mirado mal. Yo quería enseñarle quién era el jefe de torre que consigue Gambit 4 o 5 en el marcador. La diferencia de oro a pesar de favorecer a H2K. Es tan solo un K, Quentin. Pero claro, insisto, teniendo en cuenta la composición que tienen, pueden estar tranquilos. Vamos a ver cómo avanza Kabashar que evidentemente tiene que poner las botas de carry. Ya tiene ese sable de aguas estancadas. Kabashar un jugador, Quentin, que ya veremos si el próximo Flix juega en Gambit. Eso ya te lo digo desde ya. No ha estado muy bien este año, ¿eh? No. No, en el sentido que lo va a fichar un equipo mejor. Cuidado. Vamos a ver, Rarum, ¿qué equipos buscan jugar ahora mismo? Mejores que Gambit en Europa. No, no, digo Kabashar, Kabashar. Ah, Kabashar, Kabashar. Bueno, pues te puedo decir lo mismo. ¿Qué equipos mejores que Gambit buscan Toplane? Es que es el problema. Te lo he cambiado por Lowlegs, te lo he cambiado por Chihuahua, te lo he cambiado por Freddy. Claro. No te lo he cambiado por Soa. ¿Y cuál? Por Soa depende, en origen no. Siendo como es su origen, no. Vale, y de los equipos que me han dicho, ¿cuál es el mejor que Gambit hoy? Ninguno. Bueno, ya veremos qué pasa con Kabashar. Vamos a hacer los descartes. O sea, o Doamne, ni de coña. Juni, chistaco. Soa, es que tampoco lo creo. ¿Vis y Chachi para cómo juega Unicorn Sokloft? Tampoco lo creo. Giants, es que no habla español. Aunque, bueno, ya tenemos fichajes en inglés, pero no sé. Y el resto es que no son mejores que Gambit ninguno. Y Giants, cuestionable, según el día. Sí. Bueno, bueno, Quentin, nos están pidiendo otra ronda de saludos. Y ahora que el partido está relativamente tranquilo, vamos a hacerlo. Vamos a dar un saludo para Masuni Luchi. Nos están viendo desde Málaga y desde Sevilla. Y después, Super 8, que nos dice. Os veo desde el Mar de la Plata, Argentina. Me manda una foto con el casino. ¿Es ante vale o tampoco? ¡Mirad, finalmente! O Doamne, a cabo, chas. Llegaba el Zoni atrás el pescado. Bueno. Esto es lo que decíamos de que ahora mismo es uno contra uno. Sí. No, no, no. No tiene mucho que hacer ahí. Tienen que explotarlo. Tienen que buscar explotarlo. Esto los chicos de Gambit, que necesitan también, dicho sea de paso, el primer dragón del partido. Un dragón que para Korki es importantísimo. Un Korki que ahora mismo está bastante en la B, si lo comparamos con Giarnan o Giarnan ya con nuestras últimas palabras, Quentin. Muchísimo daño sobre Tristana. Vamos a ver qué tal funciona este asedio por parte de Gambit. Probablemente mal. Mar del Plata, por cierto, Rolo. Están aquí... He dicho lo que he dicho. No he dicho Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata. Pero bueno. De todas maneras, el Mar del Plata a mí me suena tan bien. ¿Eso dónde está? Yo es que, geográficamente, hace mucho suerte. Si es el Plata, de verdad, habría que ir. Que cuenten si el Cobre va a caer, imagínate la Plata. Sí. Díselo a los del Inet. Ahora es cuando deberíamos hacer la promoción. ¡Fibra óptica para todos! Algún día, continuo. Algún día. El pobre Keyless estaba contento porque estaba ya a puntito de conseguirlo. Fibra óptica, sin duda, lo mejorcito que ha inventado el ser humano aparte de Internet. Es la evolución. Yo creo que podemos meterlo en el mismo grupo. Que le den por saco a la anestesia, a la penicilina, al teléfono, a la imprenta, a todo eso que le den por saco. El Internet es mejor. Al menos nos entretiene más. Estás como... Está muy loco, tú. Bueno, que tiene. Hemos venido aquí a pasárnoslo bien, ¿a que sí? Sí, no, seguro. Pues ya está. Y cuidado porque los chicos de H2K en una mala rotación de Gambit se pueden hacer con este Nashor así en un flix-flash. Aunque no es un Nashor especialmente rápido. Un Nashor relativamente decente. Que Gernan tuviera la hoja del re-arruinado sería más rápido. Ahí está el teleport de Gambit, pero claro. Chicos de Gambit no tienen visión. Salen a zonear en H2K. Y cuidado que se mete... ¡Oh! En toda la boca. Uy, Gernan muy solo, eh. Gernan muy solo. Cuidado porque el zoneo es bueno. Han matado ahí a Gragas. Vamos a ver. El Nashor es para los chicos de H2K. Kavoshar que puede buscar carnaza. Kaising muy tocado. Kaising que se va a ir para el pozo. ¡Oh! Salta Bechi a través del muro con el destello. Valkyria hacia delante por parte de Moves. Es un 3x1. El único que ha caído ha sido Diamond. A ver si Kavoshar consigue rebañar a alguien. Al final va a ser que no. El dragón está vivo. No hay ninguna línea pushable para los chicos de Gambit. Deberían asegurar ese dragón. Fijaos la oleada de súbditos donde está en la calle central. Este debería ser dragón para el equipo russo. Pero Kwentin, dos bufos de Nashor sobreviven para H2K. Aunque ha sido un Nashor bastante caro. ¿Verdad? Entre tú y yo. Pues ahí teníamos la pelea. Finalmente ha sido para... Los de H2K van a conseguir... Uy, perdón. Para los de Gambit. Perdón, raro. Perdón. El subconsciente. Aquí está la repetición. Vamos a ver el teleport. Cómo va a llegar Odabne. Se va a quedar en un sitio bastante malo. Diamond fallará el túnel. Le partirá en la cara. Pero ahora es cuando viene el Miragro. Kavoshar que se haga un flash. Ya no puede hacer nada. El salto perfecto pillaba a Luleskir para el pescaíllo. El Nashor es para H2K. Sí. Pero Kassin también cae. Y Ryu es el siguiente. Tres por uno a cambio del Nashor. Pero, bueno. Con primer dragón. Está ese primer dragón. Quentin, al menos Korki y Jace Fizz. Acaban de tener un bufo importante. También ese Crisol de Mikael que comentábamos antes para Gossu. Ya disponible. Importante este objeto contra Ari. Muy importante. Kavoshar aquí. Puede tirarse a por arriba. Ahí está el hechizo oscuro. Y cuidado. Que ha hecho a Gjernand. No está cerca a Jace. No está cerca a Korki. Así que no le va a llover nada. Es Tristana. Bufo de Nashor que ya veremos cómo la aprovechan. No hay una oleada de súbditos inmensa. En la toble. En los hijos de H2K. Quentin que aquí cuentan con medio ejército de súbditos. Vamos a ver cómo se le apañan en Gambit para proteger esto. Porque las curas de Alistar además también ayudan mucho. Es que le ha dado la luna, es indefendible. Ahí está. Mira, Kaising también se mete con todo. Esto debería ser inhibidor, Quentin. Y ha ido el momento que le ha descubierto. Lulex con el barril. Dejado a Buf. Y explota. Kill para Ryu. Perfecto. Cabo echado con el pescado. No daba a nadie. Vechil. Ahí está el binding de Gosuper. Es muy bueno. Pero está solo. El pechazo de Lulex. El barril. La lentiza de Buf. No van a por él. Inhibidor para H2K. Han abierto la lata. Y ahora... A ver cuánto les cuesta llevarse el atún. Mira que a mí no me gusta. Lleveremos el atún u otras cosas en conserva. Como por ejemplo calamares en salsa americana. Buah, eso está buenísimo. Eso está buenísimo, tú. Está buenísimo. El único tipo de calamar que me gusta. ¿Ah, sí? ¿No te gusta en el subtinta? ¿Eh? ¿En subtinta no te gustan? No, no. Claro, no. Claro, tú tienes gustos muy raros. Bueno, los comía desde pequeño. ¿Eh? Digo que los comía desde pequeño. ¿Desde pequeño? Sí, sí. Me gustan desde siempre. Gustos raros, pero bueno. A mí lo que más me gusta con la salsa americana típica esta... Tampoco he exagerado, ¿no? Porque si no pica un poco y tal. Es el... El bacalao y esas cosas. Está... En fin, pillaban a Kiarnan. El útil, el bueno, pero Kiarnan tiene que saltar. Cabochard llega a Ryu. ¡Sálvame Ryu! ¡Y me salvó! ¡Kill para Kiarnan! Ahí está, se asegura ese kill. El cabezazo de Kaysing que conecta con su paper por ese escudo negro hace maravillas. Quentin, Cabochard, que en esta partida lo han salido a anular muy bien en H2K. Aún así el tío, 272 súbditos. Se ha bajado el rey, arruinado el sorbo de beneficios, pero esto es incarrileable. Van a perder la torre, los chicos de H2K que no pierden el tiempo. Rarum, me gustó el comentario del chat que dice, Rarum, el de los gustos raros, lo dice al que me gusta la cerveza. Pulgenbert, tienes toda razón del mundo. Eso también. La única cosa era que yo no estamos un poco de acuerdo todos. Ahí va casi con el combo, fallaba con el flash, pero Benshi cazado. Buena ulti a Rambert. Se llevaban finalmente a Ryu. A ver qué pasa con Muff. Sale con la Valkyria. Diamond en problemas. El Binding no bloqueaba el equipo a H2K. Diamond flashea. Kirl para Odabne. Saltas kiarnan. Y se lleva a Boop. Madre mía. Tres por uno. Y probablemente partido. Debería ser partida. Quentin no deberían poder defender tres muertos en Gambit. Rarum, yo creo que el único punto diferente es lo de la serie, lo de la infancia. Y ahora en eso estamos todos de acuerdo. Tú ahí sí lo has tenido muy raro. En fin, las dos trores en eso caen. Kassim con él. Pero a Cheosk le da lo mismo que Anna. Busca el tanto y lo consigue. Explotó a Morgana. Doble kill para él. Y victoria para H2K. Gambit que no desempatará contra Jaiax. Uno menos. Ahí está. Quentin tiene un desempate menos respecto a lo de las series. Mientras tú mirabas los series de dibujos animados, yo estaba matando demonios en el Doom. Pero bueno, aquí los chicos de H2K que se han hecho con la victoria fácil, sencilla. Ya lo comentábamos, ¿no? H2K es mucho más equipo que Gambit. A nivel individual, uno por uno, probablemente en la top lane pierdan. En la top lane y ya está. El resto de líneas las tiene más fuertes. Pero claro, el carry de Kavoshar tiene un límite. Si esto fuera solo Q, pues probablemente podría haberse sacado el carro. Pero contra un señor equipo como H2K, pues no hay mucho por no decir nada que hacer. Así que Quentin, el mejor equipo ha ganado. Ha dominado con contundencia. Y Gambit echando en falta a Forgiven. Cosa fina. Cosa fina. Segundo partido de la jornada que se acaba. Gambit, la verdad es que yo lo he hecho una semana muy buena teniendo en cuenta que su AD Carry titular no estaba. Pero las derrotas cuentan igual. Y ahora espérate porque Gambit se mete en las opciones de los Relegation. ¡Ay, las cábalas! Podría ser. Ya cabalearemos más adelante. Pero casi seguro Gambit va a tener que jugar algún que otro partido de desempate. No, bueno, a lo mejor no. A lo mejor no, porque si Rokat y Elements ganan. Espérate, lo estoy diciendo yo muy alegremente. No sé si juegan entre ellos, creo que no. A ver, Rokat juega contra Origen. Elements juega contra SK. Es decir, Rokat va a palmar, va a quedar empatado con Gambit. Probablemente se van a jugar entre ellos. Bueno, bueno, bueno. Rokat ya ganó Origen en la ida, ¿eh? Y además... También podría ser. Y además Gambit es el equipo históricamente rival de Peke de Soaz. Así que, lo mismo, se dejan perder para dejarles fuera. Y Maricarmen espero que no me haya oído, porque si no me he quedado sin croquetas, seguro. No creo que te haya oído. Que no, Rarón. Maricarmen nos ve todos los días. Sí, sí, que nos ve. Escucha atentamente. Nos ve todos los días, especialmente cuando juega Origen. No sé si ve todos los partidos, por eso. A lo mejor los tiene de fondo. Cuando puede, nos ve. Seguro. Ahí está. Tiene una fiel de este streaming como todos vosotros. Ah, pero bueno, Quentin. A ver. Ya te digo, nos espera un día largo. El próximo partido que se seca contra Elements. Programado para las 8. Esperemos que le metan cera a todo lo que viene a ser análisis y chapas varias, Quentin. Espero que hoy no haya entrevistas. Ya sé que es un poco nazi, pero mejor que no haya entrevistas, Quentin. Porque si no, vamos a cerrar esto a las mil. Las habrá, las habrá. Alguna habrá, alguna habrá. Seguro, seguro que no hay que tener. Alguna, mira, no falla ahí. Está entrevistado con Kaysing. Esperemos que sea breve. Gracias, Kaysing. Sé que eres muy autocrítico. Y últimamente no lo has estado haciendo muy bien. ¿Cómo ha sido para ti como jugador? Estoy un poco triste. No estoy acostumbrado a perder. La mayoría de partidos que hemos perdido era porque estábamos por delante. Y perder este tipo de partidos es mucho más doloroso que perderlos directamente. Y espero que rebotemos y podamos hacerlo bien en los playoffs. Habéis ganado contra Gambit, un equipo que hacía que otros equipos temían. Gambit, como no tienen a Forgiven. Estábamos bien, porque yo no quería jugar contra Forgiven. Teníamos muchos tiebreakers posibles hoy. ¿Quién crees que os daría la mejor salida? Creo que Giants. Debería estar bien jugar contra ellos. Kaysing, felicidades por la victoria. Y nosotros que nos vamos a la mesa.